... Este 21 de septiembre vamos a tener los festejos del Día de la Primavera, el Día del Estudiantes, que siempre hemos llamado Primavera en el Parque, en este caso Primavera en el Parque 2022. Va a ser un festejo muy lindo, donde vamos a aprovechar en esta vez todas las inmediaciones de la obra del Parque de los Jóvenes, por un sector cerca de las inmediaciones más cercanas al Skaper, vamos a tener un sector de música electrónica, con todos DJs locales, la verdad que la escena electrónica local es muy buena, muy rica, van a haber tres DJs, Bernarda, Juan y Checo. También vamos a tener un patio de food trucks, que van a estar ubicados sobre el predio, pero en el lado de Calle Vici, la verdad que está buenísimo que se hayan organizado y estén participando hoy en día con nosotros. Y por supuesto el número principal, en el escenario principal, donde van a haber bandas locales, que han salido seleccionadas a partir de la presentación que cerró el jueves pasado y que se eligió por medio de un jurado, del cual participaron, quien tengo acá al lado, Gustavo Nessi, Lourdes Martínez por Juventud, Carla Andrioni por las asociaciones civiles, en este caso por el SEAR, Magdalena González y Bruno Giglio como artistas locales. Y bueno, han salido, la verdad, una selección muy rica, de varios géneros, del folclore, pasando por el hard rock, por el trap, por la música urbana, hasta la música independiente. Y bueno, el gran número que cierra, Marilina Bertoldi, una artista nacional hiper galardonada, que después de cerrar acá, se nos va para Europa, así que tenemos que aprovechar el momento de poder gozar con una visita de estas características. Todo va a estar terminando, bueno, comienza desde las 15 horas y va a estar terminando a las 22 horas con el show final de Marilina. Todo con entrada libre y gratuita, recuerden también que no se puede tomar alcohol en el predio y también agradecemos, bueno, tanto al personal de Defensa Civil, personal policial, todo el personal de salud que se han comprometido también para llevar las fiestas en paz y que también en el radio urbano que está alrededor del Parque de los Jóvenes, no se va a poder tampoco comprar alcohol. ¡Gracias!